¡Hola a todos amigos! Bienvenidos a otro video más aquí en Crackball y el día de hoy vamos a hablar de la verdadera razón por la que Leo Messi no se ha despedido y no se va a despedir de Gerard Piqué, que recordemos que el día de ayer ya se retiró del fútbol, ya por fin afortunadamente no va a jugar un minuto más en el FC Barcelona y en lugar de que se estuviera hablando de todo esto se hizo tendencia Leo Messi, ¿por qué? Pues simplemente porque sabemos que hay una gran parte de fanáticos del FC Barcelona que creen que porque critican a Messi van a ser más del Barça, un completo sin sentido y estaban criticando que el argentino no le había dedicado a ningún post, ninguna publicación, ninguna historia, haciendo referencia o agradeciéndole a Gerard Piqué por los años de servicio que prestó en el Barcelona, un completo sin sentido y vamos a ver cómo quedan totalmente retratados, así que vamos con el video. Y listo amigos, esto es completamente cierto, tanto Leo Messi como Gerard Piqué antes eran muy muy buenos amigos, compartieron infinidad de años en el vestuario Belagurana, también formaron parte de los mejores equipos que ha tenido el Barça en la historia, pero lamentablemente Gerard Piqué es un hipócrita, lamentablemente Gerard Piqué le dio un golpe por la espalda a Leo Messi porque seguramente algunos saben, algunos otros no lo sabrán, pero Gerard Piqué fue uno de los principales responsables por los que el argentino está el día de hoy en el Paris Saint Germain, por los que no pudo renovar su contrato con el FC Barcelona porque Piqué le aconsejó a Laporta y a toda su junta directiva, a todos los economistas que evidentemente que renovar a Messi como que no era una buena idea, como que no era una buena alternativa, que podían estar bien sin Leo Messi, o sea imagínate nada más la hipocresía que tenía Gerard Piqué, que podían estar bien, que si renovaban a Messi no iban a poder hacer otros fichajes, más bien estaba cubriéndose las espaldas este hombre porque tanto Gerard Piqué como Jordi Alba, Sergi Roberto, Busquets, todos estos capitanes del Barça que han sido bastante criticados, no solamente por su nivel futbolístico que ha sido bastante lamentable, sino también por los altos salarios que han tenido, bueno se estaba cubriendo la espalda este tío porque en lugar de decir que el que se hacía un paso era él, Piqué, Jordi Alba, Busquets y todos estos capitanes, bueno echó a la lumbre a Leo Messi, diciéndole a Laporta que pues que no era una buena idea, que era muy costoso renovarlo, a Leo Messi que no iba a servir, que era mejor comprar a otros jugadores totalmente random, que bueno que ya vimos que rinden un día sí, un día no, aquí está lo que nos decía Gerard Piqué, y por supuesto que Messi no es un hipócrita, al igual que este hombre, o sea realmente hubieran querido que Messi se despidiera falsamente de Gerard Piqué, que le dijera a ver amiguito estamos muy bien, ay que bueno que te despides, pero que mal porque le haces mucha falta al Barça, cualquier tipo de estupidez, pues no amigos, o sea si lo felicitaba le iban a decir que era un hipócrita, porque todos saben que esta relación está completamente rota, recordemos que las veces que ha llegado Leo Messi a Barcelona, se ha reunido solamente con Xavi, con Busquets, con Alba, con sus compañeros, con Luis Suárez, o sea con los compañeros que todavía considera sus amigos, y no con Gerard Piqué, que obviamente que le dio una apuñalada por la espalda, y miren justamente aquí lo que recuerda Alabao de Argentina amigos, en donde Piqué que dijo esto, estas declaraciones justamente después de que se fue Leo Messi, dice lloré por la partida de Messi, y ojo que lo que puso este hombre que es Aguilera Rosique, que es amigo de la familia de Messi, dice eres un mentiroso y un desastre, ojito eh, nada más, bueno aquí lo tenemos no, eres tan falso y pavero que no solo no lloraste, sino que le dijiste al mediocre de Joan Laporta que si quería construir un equipo ganador debía vender a Leo Messi, ese mismo Leo Messi que te rescató del Zaragoza cuando nadie te quería, por rencoroso, envidioso y mal compañero amigos, bueno, pues aquí están estas declaraciones, está más que claro que Gerard Piqué es un completo, es un completo doble cara, es un hipócrita, porque bueno, por una parte le decía que estaba bien Messi, que ojalá que renovara, seguramente, lo despidió totalmente de manera falsa, y por el otro lado, pues no quería que renovara, simplemente para cuidar también sus bolsillos, para que ellos siguieran cobrando lo que siguen cobrando, afortunadamente ya, como les digo, ya se retiró, ya al menos se dice que le perdonó lo que le debía el Barça de salario, pero es que era lamentable el sueldo que estaba cobrando Piqué, con el rendimiento tan lamentable también que estaba dando, y estos barcelonistas parece que no se acuerdan, o sea, creo que fue muy bien esta campaña de Gerard Piqué, porque mágicamente se les olvidó a estos culés, que se creen más culés, solamente por criticar a Messi, bueno, y ya se les olvidó que el Barça actualmente está en la Europa League, aparte de por muchos errores, pero principalmente porque en ese partido que tenía que ganar sí o sí el FC Barcelona contra el Inter, Gerard Piqué fue un completo desastre, prácticamente le regaló un gol al Inter que costó la eliminación del Barça, pero como les digo, esta gente se les lava muy fácil la cabeza, ya están completamente olvidados, y a pesar de que Messi ya lleva ahí prácticamente más de un año o más de una temporada que no está en el Barça, todavía lo siguen recordando, lo siguen rabiando, miren, vamos a ver las declaraciones, porque son como de este tipo de declaraciones, Messi acabó mal con Laporta, acabó mal con Piqué, y ni se ha despedido de él, o sea, como si fuera una obligación que Messi se despidiera de este hombre de Piqué, extraño cuando Piqué sí le dedicó unas palabras, ya vimos que son palabras completamente hipócritas, de hecho pueden buscarlo y van a ver que son palabras hipócritas, tomando en cuenta que Piqué por el otro lado le estaba diciendo que no renovarán a Leo Messi, y dice su actitud en estos últimos años con el burofax, el trato de los entrenadores y las cosas que pedían los contratos es muy, muy extraño, aquí obviamente criticando, como les digo, hablar mal de Messi, criticar a Messi siempre, siempre va a pegar, y también tenemos este subnormal que es ferranismo, que bueno amigos, lamentable esta publicación como la definición que tiene Ferran Torres, que ojo, levanto la mano y acepto que yo la temporada pasada era de los pocos que defendía a Ferran Torres, porque hacía buenos movimientos, siempre se sacrificaba, estaba ahí, pero no las podía notar, yo pensé que simplemente tenía que afinar su puntería, pero ya vemos que prácticamente pasan los meses, incluso parece que está jugando peor, bueno, este es otro caso que podemos hablar en otro video, pero ojito con esta cuenta dedicada a Ferran, el ferranismo, que vaya que existiera eso, imagínense, dice, Messi se despidió públicamente de Ander Herrera, que llevaba al menos de un año compartiendo el vestuario, y ha sido incapaz de despedir a Piqué, que estuvieron 15 años juntos y ganaron todo lo posible juntos, es cierto que no acabaron de la mejor manera posible, pero me esperaba más de él, ¿esperar más de quién? o sea, ¿de Messi? o sea, sinceramente esperaban que Messi ahorita se bajara los pantalones y publicara cualquier tipo de estupidez, agradeciendo a Piqué, que le dijera amigo, que le dijera que lo quería, o sea, esperaban que Messi fuera una hipócrita simplemente para tener contento a esta parte del fandom que tiene el FC Barcelona, pues están completamente idiotas, porque esta gente, o sea, de hecho ahí pone, se ve que no acabaron de la mejor, o sabe que no acabaron de la mejor manera, sabe perfectamente quién fue el que aconsejó que no renovaran a Leo Messi, que por eso se rompió la relación, pero pues esta gente, pues no sé, o sea, no entiendo, o sea, ya sé que hablar mal de Messi, pues te pega muchísimo, te da muchos likes, pero pues no es el camino, amigos, sinceramente, porque por ejemplo, está otro subnormal, que es este que se llama Puyi FCB, y obviamente que no tiene nada que ver con Puyol, con el verdadero Puyol, que Puyol sí que siente los colores del Barça, y no por eso le está tirando mierda a cualquier tipo de jugador que ya no esté en el Barça, y menos al mejor jugador en la historia del Barça, en la historia del fútbol, pero bueno, dice esto, Messi se despidió públicamente de Arturo Vidal, ¿no? que también es un amigo de Leo Messi, dice, en un post de Instagram, pero no es capaz de, aunque sea despedirse de Piqué, en una historia. O sea, la verdad es que me río, sinceramente, me da muchísima risa, me da lástima esta gente, que cree que, no sé por qué es fanático del Barça, le tiene que exigir a Messi hacer ciertas cosas, o sea, creo que también se están aprovechando de la manera en que Leo Messi, pues obviamente que no es tan activo en redes sociales, o sea, que no es tan mediático, que es un poco más callado también, incluso en este aspecto, o sea, que no está publicando todo el día en sus redes sociales, que seguramente la mayoría ni se las maneja él, pero pues están aprovechando de todo esto, porque Messi, si tuviera un poco más, o sea, si pudiera responder un montón de cosas, si Messi hubiera dicho públicamente lo que le hizo Piqué, pues claramente que esta gente ya no tendría ni dónde esconderse, pero claro, vamos a defender a Piqué, vamos a decir que Piqué es un pobre, un pobre hombre, porque Leo Messi no le dedicó ningunas palabras, dice, desde que se fue del Barça ha dejado mucho que desear, eh, y acá abajo lo que pone mi amigo Daniel Marroquín, que dice, y es que es completamente cierto, tirarle mierda a Messi en todos los días en Twitter Barça, da muchos likes, ¿verdad? Y es que así es, amigos, así es, lamentablemente así es, y es que incluso, o sea, ya ni siquiera por esto, o sea, por esto de que no se despidió de Piqué, sino que también hace algunos días salió lo siguiente que vamos a ver justamente aquí en pantalla, porque recuerden que hizo Netflix un pequeño documental de la Copa América, de la selección argentina, de, bueno, obviamente también involucraban mucho a Leo Messi, y en el capítulo final se decía, decía Messi esto, ¿no? Que cree que la parte más emotiva o más linda que le ha pasado en su carrera deportiva ha sido este, este momento en donde la bombonera, la afición argentina, cuando pudieron por fin regresar ya con el público en general, bueno, estaba coreando, obviamente también hacía referencia a su título obtenido en la Copa América, que por fin podía obtener un título con la selección argentina, con su amada selección argentina, y esto es completamente normal, ¿no? Es completamente entendible, y bueno, había subnormales del Barça, o sea, de este Twitter Barça, que ojo, no todos los aficionados son del Barça de esta manera, ¿no? O sea, también hay mucha gente que defiende a Leo Messi tal como yo, algunos otros en general, pero es que hay mucha gente que también hace este tipo de ridículos, o sea, que estaba criticando a Leo Messi por qué dijo eso, o sea, por qué no dijo que su mejor momento fue tal título con el Barça, o sea, que por qué estuvo tantos años en el Barça, y por qué no dijo que fue su momento más especial en algún título con el Barça, o por qué dice que su selección, o su título con la selección argentina fue su momento más emotivo, si el Barça era el que le pagaba más sueldo, tal, 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 o sea, un completo sin sentido, o sea, creo que esta gente, como les digo, en su mayoría son españoles, o sea, créanme que en su mayoría son españoles, no sé si se quieren sentir más nacionalistas, o si quieren, no sé, o sea, sinceramente no entiendo qué le tienen, si le tienen algún tipo de manía a los extranjeros, pero creo que no entienden, nunca van a entender lo que es el orgullo que representa para, principalmente para los de aquí, los de Latinoamérica, para nosotros los latinos representar a nuestro país, poner en alto el nombre de su país, y obviamente para Leo Messi pues más, o sea, en cuanto al fútbol, Argentina sabemos que es uno de los países más pasionales que existen, y que obviamente los chicos, o sea, desde chiquititos, se les enseña, hemos visto un montón de entrevistas de Leo Messi en donde está diciendo que su sueño es jugar con la selección argentina, jugar un mundial, ganar un mundial, porque pues así es esto, amigos, o sea, la pasión que despierta la selección nacional, pues obviamente que es muchísimo mayor, y más en este caso de Leo Messi, por tantas finales que había perdido, porque Argentina ya tenía casi 30 años sin ganar un título de manera oficial absoluta, y claramente que este iba a ser el mejor momento, el momento que más disfrutó, el momento más lindo que ha tenido Leo Messi con toda su gente en Argentina, y es que yo no sé si en España, en Europa, no se tenga este mismo sentimiento, porque le digo que la mayoría de estas cuentas son de españoles, son de personas españolas, y yo no sé realmente cómo sea el sentimiento allá en España, que igual y tampoco es tan nacionalista, o no sé sinceramente qué sienten, porque recordemos que actualmente la selección española tiene una división bastante grande, porque hay madridistas, o sea, si hay gente de Real Madrid que es español, obviamente, que quiere que la selección española pierda, que le vaya de lo peor en el mundial, porque está Luis Enrique, porque no lleva a muchos jugadores del Real Madrid, cuando vemos que prácticamente no hay españoles en el once titular del Real Madrid, y quieren que, obviamente, son más de Portugal por Cristiano Ronaldo que de su selección, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero es que yo sinceramente no entiendo, y es que este fue el momento, o sea, como les digo, este fue el video que estuvieron citando un montón de personas, miren, aquí estamos viendo, y es que Messi se emociona, o sea, se emociona y llora, porque sabe que es un momento muy emotivo, y es que es increíble, amigos, es increíble que lo estén criticando por esto, y miren, ahora sí vamos directamente a la pantalla de despedida, así que muchas gracias por llegar hasta el final del video, amigos, en verdad les agradezco, por favor, sigan apoyando el canal, sigan viendo los videos, dejen su like, comenten y compartan, y suscríbanse, porque también hay muchas personas que no se suscriben, y de nuevo les digo, o sea, yo sé que también hay españoles que defienden a Leo Messi, que son también mucho de Leo Messi, pero no quiero generalizar, evidentemente, porque para todo hay gustos, para todo hay colores, pero esta gente que hace estos comentarios, pues no tienen ningún tipo de fundamento, simplemente quieren seguir siendo tóxicos, quieren ser más españoles, más culés, más del Barcelona, y bueno, por favor, déjame tu opinión acá abajo, en la sección de comentarios, y listo, muchas gracias, les mando un gran saludo, y los veo en los comentarios. ¡Gracias!